Seguimos en la tercera parte con Madre Sofranco y al rato va a estar en toples como Alejandra, vamos a estar junto con un dolo de toples, aquí en el centro de la lista. Bueno, vamos con otra pregunta frívola. A ver, tú en una relación de pareja, ¿qué es lo que realmente buscas? ¿Una buena cama o relación afectiva? Las dos cosas. Las dos cosas, absolutamente y bueno, si fuera alguien platicar y con quién jugar bien, ya lo hiciste. Vamos a hacer una ronda, una ronda de preguntas muy frívolas y muy estúpidas. Y tú nada más respondes sí y no, una sola palabra. Una sola palabra, ¿ok? Vamos. Una sola palabra, ¿ok? Muy vale suerte. No, me toca a mí. No, pero yo para quien te ha hecho la suña y yo cada quien se la hace, ¿ok? La primera pregunta, la primera pregunta muy frívola, pero con la luz, ¿seguimos apagada o prendida? Prendida, 100%. Ok. ¿Qué? Ay, no. ¿Qué estás haciendo? ¿La primera cita? De preferencia. ¡Qué bonito! Está muy lluvia. Bueno, tú ya no me preguntas. No se me ocurre. ¿Has estado con mujeres? Nunca. Jamás. La papaya ni en champú. No. De hecho, voy a ver. Este, ¿tus vapores favoritos? Los té, el té no son en Amsterdam, Holanda. No, aquí en México. No, y bueno, eran los Torre Nuda porque hace rato. Ok. Bueno, esta no sé si se trata frívola. También es medio cultural. Es que a mí me han dicho que allá en Amsterdam, en Holanda, existen como algunos, lo que aquí se equiparaba a lo que era el Camino Verde en Seú, como algunos jardincitos en donde la gente puede ahí interactuar y fajonear y todo ese tipo de cosas. ¿Existen? Ay, sí, ¿cómo no? Y ahora cada vez más. ¿Y cómo son? El año pasado, el Fondal Park en Amsterdam, era declarado como una zona totalmente de tolerancia para las parejas. Solamente que no estuvieran cerca donde estábamos niños, nada más. Pero, ya pues ahí, pareja, hugas, pareja, gay, pareja, lo que sea, pueden estar cogiendo sin querer. Ya ven, autoridades mexicanas. Bueno, aquí en México hay un club vacilote. Pues luego me dices sí. Igual, o sea, es un club muy padre que van vestidas transexuales, mujeres, hombres, de todo, muy parecido. Sí, es el love, love. A ver, nada más sí, no, sí me gusta, me gusta mucho, mucho, poquito, esta. ¿Sexo oral? Mucho. ¿Dale o recibe? Oral. Recibir. Sí, este, beso negro. Me gusta mucho. ¿Dale o recibir? Claro. ¿Fisting? No. Jamás. Bucaje. ¿Qué es eso? No sabes, no sabes. Bucaje. Bueno, pregunta que sí. Ya no, todos somos amigos. 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 Es que, bucaje, tú te hincas, un círculo de hombre y todo se viene en tu cara. No, no, no. Eso resulta muy interesante. No. Eso resulta muy interesante. Una pregunta muy interesante, a ver. Friuli interesante. ¿Te vestirías algún día? No, fíjate que no, nunca. Aunque me, no. Aunque mucha gente me lo ha pedido o me lo ha sugerido. No, no me interesa, fíjate. Curiosamente, nunca me vestiría. Ok. ¿Cuánto te pagaron por tu Boys and Toys? Nada. ¡Ah! Enseñaste chilacayote gratis. No enseñé chilacayote gratis, no enseñé nada. Fueron unas fotos que consiguió mi manager, que es mi marido. Consiguió unas fotos en Boys and Toys para la promoción de mis 30 años. Sí. Y eso te los tomó Maritza López. O sea, para moda el arte. Sí, claro. O sea, que la huele de perras que coman por eso... ¡Pues por la agua! Oye, oye, espérate, espérate, espérate. Yo no soy actor porno, ni soy nada. Me gustaría algunas veces hacer concieras. ¿Por qué era actor porno, eh? Esa fanciera que he tenido desde hace mucho. Espérame. Pero, 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 eso fue para promocionar mi concierto. Oye, pero todas esas chavas que están más juntos en el H, en el Playboy, son para promocionar sus cuerpos. Pues carrera como prostitutas. ¿Qué? Pero yo no soy prostituta. No, la verdad. O sea, dime que Nioque es muy decente. No, no. O sea... Bueno, pero pues es, es, es muy respetable, pues, cada quien. No, eso no es... Incluso si eres estampado, ¿no? No, que no. Ok. Toda semana quita grabamos estudios todos, y esta parra se van a encontrar para mostrar que tiene mucha cultura. No, 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 no. Sí. No, pero de alto tienen que comer. O sea, finalmente, la prostitutura es una profesión. Sí. El actor porno es una profesión y es bien difícil, eh. Bien difícil y bien arduo. Y merecen todo el respeto. Tanto las monjas como las prostitutas, tanto los políticos buenos como los policías. Toda la gente que hace su trabajo, no. Mientras no te hagan daño. Mientras no le hagan daño a niños o a gente. Se vale. Hablando de puta mamá, saludos. Sí. Mi madre respeta. Mi mamá sí me mantuvo, fíjate. Que te lojes. Pues por eso debería respetar. Oye, sí, a ver. A ver, Marta, pregunta. Ah, no, falta el... Ok. Es decir, ya habías hecho anteriormente unas fotos para Paco Calderón. Sí. Ahí sí ya pareces totalmente desnudo. Sí. ¿Qué diferencia, bueno, aparte de que fue para promocionar tu concierto en Boy Store, ¿qué satisfacción te dio esas fotos con Paco Calderón? Bueno, digo, simplemente, yo soy medio exhibicionista, lo debo decir, y me gustó posar para Paco Calderón porque se me hace un fotógrafo que hace fotos muy padres y por eso simplemente la simple satisfacción de verte como modelo de un buen fotógrafo. Sí. Bueno, ya que se acabó el programa, este... Qué pena. Qué pena. Qué pena. Conseguimos la canción de grupo. Últimas preguntas. ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo y qué es lo que menos te gusta de tu cuerpo? Lo que menos me gusta de mi cuerpo son mis tríceps, así, una vez más. Y mi nariz, que también me la quiero operar por todo. Y dice, no, claro que no, y no me la voy a operar. Por eso. ¿Y qué opinas del toloache? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es el programa de ellos? ¿El programa de ellos? ¿El programa de ellos? Es un presidente que tiene que tener más promoción y me gusta que se me... que hagan ese tipo de preguntas porque finalmente, pues todos somos vulnerables y todos, todos los artistas, la gente a la que me entreviste. Y sobre todo, los temas que tratan, son temas que muchas veces no se tratan en programas de más buenas costumbres. Claro. Y ahora, ahora que estamos ya en confianza que ya pasó un tiempo, ¿quién te queda más gordo de los cuatro? Ay, no, no. ¿De los cuatro? La verdad que diga. A ver, a ver, espérame. para que haya gordo o bien una persona tienes que conocerla durante un tiempo para que puedas emitir un juicio hay gente que no es que lo odio la mamá es que tienes un prejuicio hay gente que merece morir como el peje oye, pero yo te quería hacer una pregunta tú en tu relación ahorita de novio ¿siempre usas condón o no? sí, siempre usas condón porque ella no yo quiero hacer una última pregunta no quiero que te me vayas sin esta última pregunta sé que no lo harías pero por eso no te lo pido pero no, mi última pregunta es en el sentido no quiero que te nos vayas hace rato tú hablabas de toda esta situación que se está dando en el país, acerca de que se está dando en un momento histórico en el cual ha habido avances para la comunidad y hablando de eso las más recientes reformas legislativas que ha sido lo del transexual y la sociedad de convivencia ¿tú crees que sí están resolviendo una problemática o de alguna manera solamente es taparle el ojo al macho y han sido como legislaciones no tan bien hechas? no, es que son pasos agigantados para empezar a realmente educar a la gente si logramos las prebendas ya después del matrimonio y lo que quieras y mandes en todo el país ya con una ley federal vamos a estar muy contentos pero evidentemente ahorita ahorita por ejemplo ya México dio un paso adelante en esa cuestión en la cuestión del aborto de la legislación para lo que quieran hay que dar pasos agigantados adelante le gusta a quien le guste y le pese a quien le pese no importan los partidos políticos lo que importa es la sociedad mexicana hacia donde va y hacia donde nosotros como gays vamos a educar a la gente para que de verdad se nos respete eso es mi lema de vida o sea, a mi no me interesa yo tengo muy buenos amigos en la política en los militares en los jesuitas sacerdotes o entre los paristas y terroristas y toda la gente que trabaja y que es buena me merece el respeto maravilloso pero hay que saber hay que saber darte los respetos ¿ya hiciste uso de la sociedad de convivencia? no, todavía no ¿lo vas a hacer? no sé todavía yo vi que sí lo queremos después chicos, acabo el tiempo para despedirnos nada más un último pregunta que yo no me quiero ir sin hacerte la escuela este ¿ha habido gente del medio artístico que te ha pedido el foqui lo que es la relación? no no, bueno del medio artístico no o sea realmente no ¿no? qué aburridos chicos, nos vamos Horacio, muchas gracias muchas gracias y chicos, la semana que entra escriban aquí su opinión ¿quieres para ver su programa? escríbanos y nos vemos escríbanlo de mí también www.horaciofranco.com ahí está mi correo www.horaciofranco.com nos vemos chicos fíjense mamá no vale nada jajajaja en la barbie secretaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!